Ven, báilalo Muévete al compás de este ritmo y pierde el control Te hace mover tus caderas, se llama reggaetón Tom, 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 tom Eh, soy el italiano, que canta reggaetón Tom, 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 tom Siente la calentura, dalle more ese culón Tom, 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 tom Que to' la chica, baila en reggaetón Tom, 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 tom E soy el italiano, que canta reggaetón Tom, 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 tom Dale reggaetón que el mundo entero lo bailan Dale reggaetón que el mundo entero lo gozan Dale reggaetón a esas chicas perrealan Dale reggaetón, 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 tonto Mueve ese culón, que es todo lo que le gusta a la nena Y más la casa es soltera, ella sabe que está buena A ella la envidia a toda la nena Ella para el disco se entrena Viene con su amiga, pa' que yo le enseñe a bailar Y la pista ya no quiere parar Eso es todo lo que ella quiere Como ella no hay nadie igual Esa nadie ya la sabe temblar Yo le digo pa' bailar reggaetón, dale, muévete Y si ya le suena el bajo, pereale Dale junto a to' la chica, meneale Así se va la reggaetón, reggaetón, tonto Con el italiano que canta reggaetón, tonto Con el italiano que canta reggaetón, tonto Soy el italiano que canta reggaetón, tonto Se vio la calentura, dale mone ese culón Que todas las chicas bailen en reggaetón Tonto, 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 tonto Que soy el italiano que canta reggaetón, tonto Tonto, 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 tonto Dale reggaetón que el mundo entero lo bailan Dale reggaetón que el mundo entero lo gozan Dale reggaetón a esa chica perrearan Dale reggaeton, reggaeton, reggaeton Dale reggaeton que el mundo entero lo baila Dale reggaeton que el mundo entero lo goza Dale reggaeton a esas chicas perrearán Dale reggaeton, reggaeton, reggaeton Yo le digo pa' bailar el reggaeton Dale, múvete Y si ya le suena el bajo, perreale Dale junto a to' la chica, meneale Así se va la reggaeton, reggaeton Báilalo Múvete al compás de este ritmo y pierde el control Te hacen mover tus caderas, se llama reggaeton Tom, 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 tom Ehh Soy el Italiano Que canta reggaeton Tom, 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 tom Son de las calenturas Dale morese al culo Tom, 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 tom Quieto a la chica Báilame reggaeton Tom, 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 tom Soy el Italiano Que canta reggaeton Tom, 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 tom Dale reggaeton que el mundo entero lo bailan Dale reggaeton que el mundo entero lo goza Dale reggaeton a esa chica perreada Dale reggaeton, 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 ton Dale reggaeton que el mundo entero lo baila Dale reggaeton que el mundo entero lo goza Dale reggaeton a esa chica perreada Dale reggaeton, 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 ton, ton Zumba Alessandro Italiano Gracias por ver el video.